¡Fargois! Bienvenidos a Skinclamp, volvemos el día de hoy y tengo que decir un punto negativo y es que desde que han metido estas cajas, mis vídeos de Skinclamp se han convertido en una perturbación grave donde me dura muy poco el dinero, tío, así que voy a hacer lo posible por abrir solo dos tenemos un total de mil pavos y en la sección de upgrade, en los... es que hay de todo, tío bueno, tenemos un Butterfleet Knife, el Slaughter, que habitualmente casi nunca lo hay un Talon Knight Marvel Fade, tenemos por supuesto la Will Lotus un par de veces por aquí el Factory New, pero como objetivo principal me gustaría el M9 Balleneta Marvel Fade es uno de mis cuchillos favoritos y hace muchísimo tiempo que no lo utilizo página 2, me gusta absolutamente todo, página 3, me gusta prácticamente todo página 4, me gusta muchísimo la de Serigal Blaze, sigue subiendo de precio, tío sigue subiendo de precio 385 pavos vamos a abrir la caja del tono, en el último vídeo conseguimos con 20 pavos 900 y con 900 0 lo que quiere decir que hoy vengo ya preocupado porque es verdad que perdimos 20 pavos pero dejamos de ganar 900 que me dolió en el alma hoy nos lo vamos a tomar con calma, sabemos en lo que conlleva esta caja y es que el 50% de las veces, bueno el 50 o igual el 80 nos va a dar una Evil Daimio, lo hemos visto pero bueno, si la abro no es porque me vayan a caer siempre Evil Daimio, si la abro es porque conozco gente que le han caído Willfire, M.Holnir y algún Crimson Web suelto claro, la pasta que te tienes que dejar para que te caiga uno pues es bastante así que yo, vamos a ver 5 cajas de esta del toro que dura 20 días y la posibilidad de que caiga algo gordo tiene que ser mínima, tiene que ser mínima pero bueno, ahí está como siempre, para todos los que seáis nuevos en la descripción de este vídeo tenéis la página de SkinClub y si entráis desde Selin nos va a salir una pantalla en el medio donde sale que venís referidos por mí lo que quiere decir que os dirás literalmente bien referido por Poker y te damos un 15% de bonos a la hora de depositar os cubren tanto desde la sección de G2A todos sabemos que sois multimillonarios entonces pondré la cantidad que queréis depositar sé que para vosotros 5.000 dólares es poco lo siento por ser pobre y luego, si queréis por Visa, también ponéis lo mismo en pagar con skins desde Link también os dan el 15% de bonos y si queréis pagar con Paypal desde G2A sección de Brasil, podéis tarda 24 o 48 horas no lo olvidéis que luego la gente se queda vale, 920 dólares de momento vamos a gastar unos 100 pavos en la caja del toro a ver qué día nos suelta una M.Holnir todos los vídeos la voy a abrir alguna vez ¡Ojo! nada, se va a pasar, ¿no? se va a pasar Evil Daimio por lo menos no te da la puta mierda de Evil Daimio en Battle Scarlet que cuesta 3 pavos y te la da con Star Trek y puedes llegar a ganar pero no buscamos otra Evil Daimio se va a pasar, ¿no? se pasa 15 pavos al menos 13 pavos bueno, vamos a hacer unos great es que hemos palmado 45 pavos, tío pero bueno, le hacemos un por 2 a la derecha Star Trek la Emperatriz en algo desgastado estaría guapo empezar ganando el vídeo no va mal, ¿no? no va mal, no va fatal wow bueno joder, que holgorio, tío que maravilla que guay empezar así que bien vamos a abrir un poquito de la cover hace muchísimo tiempo que no le doy la oportunidad Medusas Dragon Lores con Diamond Bridge Bullet Queen Neonua Will Lotus absolutamente todo y también Mac10 sobre todo Mac10 ¡Frenate! Hija de hija de hija de tío pensaba que era la Bullet Queen de hecho la aspiración de la boca la habéis notado, ¿no? creo que lo hemos visto todos dime que me vas a soltar algo bonito bueno, la P250 con Star Trek costaría basta si no fuera por eso 452 la tercera que abrimos también os digo una cosa cuando abres cajas relativamente baratas y en ninguna sacas profit dale la oportunidad a la gorda después de las 3 seguidas palmadas en cover y de las 5 palmadas seguidas en toro empezamos le voy a dar la oportunidad a la Shadow Dagger son 90 pavos de caja si me cae profit puede ser hasta que lo venda y abramos una de carambit si no me cae profit no sé lo que voy a hacer la verdad pero bueno dime que me vas a dar algo decente hostia, que guapas tío las rusco las que quería ¡Wow! no me la hagas dos veces que ya el pecho empieza a crujir ya no a doler a crujir ¡Ugh! qué vergüenza me está dando esto, eh también te lo digo pues nada viendo que hemos palmado en todas las cajas vamos a abrir una de Flipknife este vídeo tiene pinta de que va a durar 0,0 y que me va a ir con 0 por favor la última vez que abrí una Flipknife me cayó el el fade por favor un lore un freehand ¿vale? ganamos ganamos pasta seguro 175 minimalware con Star Trek no está mal 175 me lo quedo desde que metieron la actualización de por tipo con todos los cuchillos no he abierto ninguna de todas estas y conozco un montón de peña que están sacando profit te voy a dar la oportunidad a la AK a la M4 silenciada M4 sin silenciar y el AWP las cuatro gordas de esta sección de por tipo con que saquemos una profit Jungle Sprite oye 268 pensaba que era peor a ver AWP 4 pavos la han subido de precio porque sueltan unos cañones de vez en cuando tipo Willfire Neo Noag la electric y Hyper Beast y han tenido que quitar el AWP Dragon Lore porque soltaron varios y la página dijo no nos sale a cuenta estamos palmando Pau bueno mira con Star Trek bien de momento la de AWP bien vamos a ir con la M4 silenciada aquí tenemos la Jorrod tenemos la Preyerchu la Knight la Masterpiece Control Panel no ganamos Icarus Fel suéltame una puta Icarus Fel por favor flashback esta otra ganamos sin esta otra pozo 1.22 y por último la M4 sin silenciar sigo insistiendo que el día de hoy las cajas baratas por lo que veo excepto la de AWP que hemos sacado profit de momento en el resto hemos palmado como campeones ojo es la más barata las rojas pero no deja de ser roja y ganamos un poquillo bien 7.36 vamos a ver que tal está la de los youtubers estos los youtubers estos de mierda vamos Tito Pau suéltame una caneón revolución tío que de vez en cuando sé que las soltabas y eras la persona más feliz del mundo ojo sería magnífico talones locter emerald prince stripe la vendemos 2.22 dame algo bonito mi niña ojo bien corticera depende del estado pero posiblemente recuperamos también lo de antes y parte del resto mi caja tío mi puta caja tío nuevas skins en fire and water no sé lo que habrán metido está la hot rod está la water elemental la blaze vamos a darle una oportunidad siempre estas cajas de precios relativamente baratos nunca las abro porque no tengo buenas sensaciones nunca con ellas pero por dar la oportunidad no pasa nada pásatela en el borde cerda en el borde desde que me tiran todas las cajas de cuchillos nunca he abierto una de estas bueno son slugter 126 me esperaba algo peor la verdad compra normal 159 a ver si nos puede soltar algo decente tío aquí están los good knife como pocho luego vendrían las dagas y a partir de ahí ganaríamos ni good knife ni dagas por favor bien aquí lo pone good knife gracias 106 bueno ni tan mal llevamos 341 hemos palmado mucha pasta hemos palmado mucha pasta esto vamos a hacer un por 5 obligado para recuperar o sea si me cae esto ganamos pasta ojo ojo premio premio para el caballero vamos de 59 312 esto necesitaba cojones 594 bien ganamos 100 pavos ahora mismo me la podría llegar a jugar con alguno de estos dos pero como ya sabéis que a mi de vez en cuando me encanta hacer la perturbación podemos abrir o uno de menú de bayonetas o uno de carambio knife y tenemos 400 y pico venga por favor que se repita la historia tío suéltame un crimson huevo aquí no me sueltes una mierda un scorche te lo meto por el ojo Blackwater no palmamos mucho y podemos llegar a ganar con Star Trek minimalware 340 pavos nos quedan 116 me está gostando al final del vídeo mira que el principio estaba siendo horrible vamos a abrir una de Hot que últimamente esta caja la abría solamente una vez me soltaba un pepino yo me piraba y siempre me iba ganando demuéstrame que también das mierda ojo me encanta Star Trek vale la de Hot la caja Hot me encanta a ti me encanta y me encantará siempre podemos abrir una de Star Trek así a lo random son 12 pavos de caja no está mal y depende habitualmente da esta mierda y da la Guardian y la Weasel esas tres las da mucho y la Tactical pásate pásate no se pasa Tactical 1.92 bueno vamos a hacer una cosa el 1.92 le vamos a dar un por 20 37 pavos ya que hemos palmado 10 euros pues es que realmente se pasa se pasa muchísimo vale vamos a abrir una de Skincladbot hace bastantes días también que no la hablo no le hablo no le digo nada no me gusta decirle nada pero como hace tanto que no la abro y sé que pueden soltar algunas cositas molonas vamos a darle la oportunidad tenemos 49 podemos abrir otra si me suelta una puta mierda ya voy a llevar esta track menos mal oh el Factor New vamos ojo al final del vídeo esto ha sido como el increscendo empezar en la mierda y revolar espérate tú por celebrarlo bueno es perdida de dinero 100% 20 pavos pues mira ni tan mal vamos a intentarlo oh esta Factor New con esta track me la voy a sacar seguro tío la quiero ya en mi inventario desde hace infinito va demasiado rápido para mi gusto hostia de perra hostia de perra vamos a ir a por la Angry Beard la quiero sí o sí y luego ya meditamos si se nos va de las manos 53 pavos tío es que es barata 35 a la derecha ha caído una a la izquierda ahora en serio me vas a hacer toda la puña para esta a mi me da igual a mi se me va muchísimo de las manos voy a abrir otra de hot a ver si tenemos la misma coña por favor aquí estamos nosotros ricachones vamos a poner todo a ver si alguien saca algo decente la de hot 4 pavos nos ha volto algo de 20 pavos ojo otra Hellfire me encanta la mejmera solito en el bosque me encanta de verdad que le paso a la hot pocas armas que no te den profit pocas suéltame la tercera bueno cuidado el estado bueno a ver tengo que decir que dentro de lo malo no se palma mucho ay un 61% vamos por favor va perfecto va perfecto bien la tenemos Angry Beard Factory New con esta track me la voy a sacar del tirón esta la quiero y ahora vamos a hacer recuento antes de volvernos locos no se puede volver en el tiempo por favor soy un puto subnormal tío soy gilipollas nivel infinito tío vale va bien vamos vamos buena nos ha salido de puta madre el error venga te imaginas otra vez sería muy imbécil nos retiramos Angry Beard nos quedan 66 pavos que de momento me los voy a guardar ahora bien vamos a ver en que podemos sugradear las vainas vamos a por el vanilla chavales Slip Knight Vanilla a la derecha 80% si palmo esta voy a hacer un 70% de esto va bien ¿no? va perfecto vale tranquilidad 346 vamos ganando pasta vamos ganando pasta 970 más los 60 que tenemos me gusta lo que estamos viendo mirad esto mirad esto que bonita tío que bonita recién fabricado por fin quiero traer un gameplay con ella de verdad o sea desde que salió la he querido tener en mi inventario ya hasta día de hoy no la habíamos conseguido confirmamos aceptamos vamos a poker inventario comprobamos que nos ha llegado ya y aquí la tenemos vamos nos habíamos quedado con que habíamos conseguido el flint knife mira la va es que sacarme la vulcan fatorinu sigue subiendo de precio una locura y sería un premio bastante gordo y no va mal no va mal me está gustando lo sugrade del final me está gustando mucho nos sacamos la vulcan del tirón retirar 230 clonchos de vulcan recién fabricado y nos queda esto va esto ya me parece bueno quedarnos aquí a izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha del tirón 80% malo será que nos caiga ahí eso sí también os digo que son 360 pavos perfecto vamos todos los upgrade importantes nos los hemos llevado vamos a hacer una cosa como me da muchísimo miedo hacer un upgrade de esto porque me da mucho miedo vamos a abrir por última vez una caja de carambit si me sale profit no ugradeo ni hago nada y me planto si no sale profit ugradeamos por favor suéltame algo que nos volvamos locos no he sacado mucho profit en cajas ay el escorche pásate pásate no ni de coña wow bueno pues ahora sí que tenemos motivos para hacer la logrilla y lo bueno es que podemos elegir esta hay cosas es que hay muchas cosas 70% no mames we no mames we es un 70% malo será malo será no va mal eh no va mal ¿qué está pasando hoy con los upgrade a pesar de eso hemos palmado porque la caja nos ha costado 300 pero tenemos 106 cuidado nos llega la cabulca oh chavales ojo que se viene se vino el momento se vino el momento de darle la bienvenida inventario oh oye lleva 4 pegatinas se ve bastante bien y a ver tío que bonita tío y además creo que está en muy buen estado a ver inspeccionamos 0,069 me encanta tío de verdad me encanta esta pipa bueno pues chavales nos quedan 106 pavos de los cuales obviamente vamos a hacer alguna locura nos hemos sacado un total de unos 300 dólares y tenemos 809 o sea ganamos más de 100 está guay más estos 100 que no sea 200 vale vamos a darle otra oportunidad a una caja monster sueltan una skinclap god y una skinclap exclusive que me encantan ah y la corticera puede ser con esta track recién fabricado bien bueno ganamos pasta de verdad que el vídeo había empezado como una mierda venía ya hiperraeo diciendo otro día nos vamos a ir al pozo exclusive te puedes soltar una vp grafito una kill confirm una vp hiper bestia no palmamos mucho depende del estado esta track no well won y 59 pavulios para darle quedarnos con 10 abrir alguna caja todavía siempre lo digo en la de skinclap god hay una posibilidad de que te caiga una kill confirm en una m4 asimov esta otra por favor 140 ay well won cabrona que baiteo tío le voy a dar le voy a dar otra confío porque te puede caer la kill confirm con esta track la bluspor con esta track te puede caer una asimo con esta track cuesta una pasta que cojones vamonos aquí no hemos visto lo que ha caído nunca lo he hecho así wow a ver 11-16 vamos a abrir otra de cover hemos tenido muy mala suerte en esta caja al principio parece que la página ahora mismo está happy contenta suéltame una vulcan ojo la famas ojo la neonoj famas 12 pavos vamos oh que maravilla ahora mismo de verdad me dan ganas de no irme bueno a ver que es lo que nos ha dado esta la con nicho por 50 pavos bueno no ha estado mal hostia cuidado cuidado porque vamos ganando vale porque vamos ganando lo podemos hacer 3 2 1 es que ni miro donde está ni lo miro no lo estoy viendo vosotros tampoco está la mano delante eso si vamos a hacernos spoiler vamos joder que buena me duele el pecho me duele el pecho cuanto tiempo hacía que no me sacaba tanta pasta de skinclap vamos 1.573 más 300 que me sacó 1.900 este drape de locos que ha pasado al final del vídeo hemos empezado como la mierda hemos empezado como una puta mierda palmando 300 pavos del tirón y nos vamos ganando wow que mareito nada ya está se me ha ido se me ha ido ahora mismo este cuchillo me da absolutamente igual me da absolutamente igual a ver eh lining dime que está recién fabricado con esta otra 197 pavos 67% ya está hemos entrado en el bucle va perfecta ahora bueno patina demasiado cuidado 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 no en el borde no hostia vale ya ya me calmo me calmo me voy me voy por patibix chavales tenemos estas tres bestias lo cual me voy a sacar algo seguro pero de momento no voy a hacer tonterías porque así el próximo vídeo igual no sale gratis sabes lo que te digo espero que os haya molado un montón el vídeo recordad que en la descripción de este vídeo tenéis skin club y todo el mundo que entráis desde ese link y depositéis además de que ganáis el 15% de bonos tanto en G2A como en tarjeta de crédito como en skins entráis en el sorteo de esta bestia esta bestia y además viendo la fecha que es quedan literalmente 6-7 días para que ha acabado el sorteo así que suerte para todos me gustaría grabar con el ganador voy a decirlo todos y cada uno de los vídeos y nada más mil besos para todos suerte a todo el mundo en las cajas recordad que las que salen de serie limitada duran muy poco tiempo la de toro hemos visto que a mí no me cae nada pero es que de verdad conozco un montón de peña que ha sacado Will Fire que ha sacado un Hulnir y algún Crimson White suelto desde luego la Hul no la he visto a nadie pero bueno si alguno de vosotros me estoy rayando muchísimo le acaba de caer este carambit en la caja de 300 pavos no podía ver si van adiós Música Música Música